Se jugó esto en Lima, Alianza Lima el local empató con Atlético Nacional de Medellín uno a uno con este resultado con un paso afuera, el conjunto peruano que tiene a un argentino que es Facundo Gareca, el ex hombre de Ferrocarril Oeste y Atlético Tucumán que va a ser expulsado en el minuto 71 Alianza Lima va a ser el equipo que se ponga en ventaja recién en el último minuto del primer capítulo en el minuto 45 Milton Patiño, gran figura del partido momento de expulsiones, la primera en el minuto 29 para Villa Juan Villa afuera y los colombianos dirigidos por Gabriel Jairo Gómez se quedan con 10 jugadores aumentaban las chances para los peruanos que marcan aprovechando el error de la última línea de los colombianos a los 45 minutos Alianza se pone en ventaja en el minuto 79 los dos equipos en ese momento con 10 por la expulsión de Gareca, el argentino cuando Patiño seguía siendo la gran figura y ahora llega el empate de Carlos Vázquez para Nacional de Medellín Alianza y los colombianos empatados uno a uno por la Moderna y el esfuerzo en el minuto y el esfuerzo en el minuto Gracias.